En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, en verdad, en verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones, viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Bueno, es una maravillosa y esperanzadora promesa, pero hay que fijarse muy bien en las palabras que usa Jesús. Pedir en su nombre. ¿Qué significa? Más adelante, en este mismo fragmento del Evangelio de San Juan, aclara algo, lo suficiente, eso cuando dice, el Padre mismo os quiere porque vosotros me queréis. ¿Cómo puedo yo pedir algo en el nombre de Cristo si no amo a Cristo? Nos podríamos imaginar que alguien viniera a solicitar un favor recomendado por otra persona diciendo, soy amigo de fulanito, menganito, y a la vez, estuviéramos haciendo daño a esa persona de la que nos decimos amigos? Si aquel al que le pedimos el favor se enterara de que el que utilizamos como apoyo de nuestra petición es una víctima nuestra, justamente no nos daría lo que pedimos. Nos mandaría marcharnos, vete de aquí. ¿Cómo puedes pedirme algo en nombre de esa persona mientras estás haciendo daño a esa persona? Pues es lo que hacemos nosotros. ¿Cómo podemos pedir mientras hacemos daño a aquel al cual pedimos? ¿Por eso precisamente los santos, empezando por la reina de los santos, que es la Santísima Virgen, obtienen gracias de Dios? Porque ellos aman a Dios, ellos aman a Jesús. Ellos piden en su nombre. Es Dios el que hace los milagros. Pero los santos, repito, empezando por la Virgen, los santos suplican a Dios esos milagros. Tenemos el ejemplo de las bodas de Caná, y después tantos y tantos milagros que se han conseguido por intercesión de los santos. Porque ellos aman, son escuchados. Y eso es lo que debemos preguntarnos. Yo pido, pero amo. ¿No será que mis oraciones no son escuchadas porque no amo lo suficiente? ¿O porque no amo nada? ¿O al menos porque no tengo ningún deseo de amar? Ayer meditaba sobre esto. Lo único que debemos querer es amar a Dios. Dios, invitaba a hacer la oración de San Agustín. Dame amor, vida mía, diré a voces, porque dándome amor en él te goces. Dame amor, Señor, dame amor. Lo mismo que aquel hombre que reconocía su poca fe y le pedía al Señor que la aumentara. Así nosotros debemos reconocer nuestro poco amor, insuficiente, a veces casi inexistente amor. Señor, aumenta en mí la fe, aumenta en mí el amor. Haz que te ame, Señor. Ayúdame a amarte, Señor. Enciende mi corazón con el fuego de tu amor. Señor, que te ame cada día más, Señor, porque amándote cada día más nunca será suficiente para lo que tú me has amado a mí. Tu sangre derramada no podrá pagarla nadie nunca. Pero aún así, aún así, quiero amarte, Señor, con todas mis fuerzas. Pero ayúdame, soy un pobre que suplica ayuda, y la ayuda que pido en primer lugar es enamorarme de ti, amarte a ti cada día más. Y entonces, entonces se cumplirá todo esto que dice Jesús. Lo que pidáis al Padre en mi nombre se os concederá. San Juan de Ávila, el patrón de los sacerdotes españoles, doctor de la iglesia, en uno de sus escritos dice que los sacerdotes deberíamos tener experiencia de que nuestras oraciones son escuchadas. Deberíamos tener experiencia de que cuando suplicamos a Dios por nuestros feligreses, no sé si siempre, pero si muchas veces, nuestras oraciones son escuchadas y atendidas. Y quizás San Juan de Ávila decía eso porque él tenía esa experiencia. Es santo. También Santa Teresa lo decía. Tengo que tener mucho cuidado con lo que pido a Dios, porque todo lo que pido me lo concede. Era santa. Y nosotros, cuando no nos dan lo que pedimos, nos enfadamos. En realidad, tendríamos que enfadarnos con nosotros mismos, porque puede ser que, siendo santos, no nos dé el Señor lo que pedimos. A veces es un misterio. Pero muchas veces, la causa de eso está en nuestro poco amor. Dame amor, vida mía, diré a voces, porque dándome amor, en él te goces. Que así sea.